Horóscopo de Virgo para hoy, lunes, 7 de octubre de 2024 Es posible que el trabajo te exija hoy un esfuerzo mayor de lo habitual. Esta circunstancia recortará por la noche tu capacidad para poder seguir el ritmo de los demás. Estos son días de poca rentabilidad. Te ves en la obligación de emplear el doble de esfuerzo y de tiempo para sacar unos resultados bastante mediocres. Tu ansia de conocimiento te llevará a pasar horas delante de un libro. Está bien aprender, pero también debes dedicarte a tu familia. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.